muere la bruja con eso hay que tirar esto aquí para distraer este globo no queremos que muera, no queremos que muera venga esta princesa, venga esta princesa, ese globo paralizado vamos que estamos a falta de 10 segundos vamos que estamos a falta de 10 segundos, vamos a tratar de sacerdotes para distraer a Isi como sea este Zar, venga 5 segundos no, no, no me lo tiro, no me lo tiro, no me lo tiro muy buenos chicharrones, aquí estamos un día más en un vídeo de Clash Royale estamos con los desafíos del rey ya sabéis que los desafíos son eventos este desafío de la copa del rey es un evento particular que ha llegado ahora que va a acabar dentro de un día va a durar en total 4 días y ya sabéis que tiene unas reglas un poco particulares un poco distintas de los desafíos normales, ya sabéis que aquí nos dan una baraja al azar cada ronda y ya veis que estoy con 11-2 la verdad es que me está dando bastante rabia porque sí que en desafíos normales he logrado hacer 12 victorias muchas veces pero en desafíos en este desafío del rey todavía no he logrado hacer no he logrado hacer 12 victorias ya veis tengo por aquí las últimas que he hecho por esto es un torneo ya veis aquí que logré entrar en un torneo ayer de mil personas y que del 24 estoy jugando una baraja de torneo que me funciona bastante bien ya os la mostraré y ya veis que en este desafío del rey 7 victorias en este 11 bueno un torneo ganado en este 10 en este 7 en este 11 ya veis que me voy moviendo ahí en ese rango entre 7 y 11 victorias la verdad es que renta muchísimo porque por solo 5 gemas ya veis que estamos teniendo en torno a mil y pico de oro y 60-70 cartas si ganamos 10-11 victorias rentan, rentan muchísimo la verdad no tengo uno por aquí ya veis un torneo bueno que quede segundo otro que gane y otro que gane bueno esto ya no hay más desafíos no hay más desafíos por aquí así que vamos a ver os voy a enseñar algunas de las batallas os voy a intentar poner algunos mazos distintos para que veáis que variedad de mazos sale por si alguno no ha jugado mucho pero os recomiendo que aunque ganéis pocas partidas aunque ganéis 4 o 5 rondas nada más en desafío renta muchísimo porque solo vale 5 gemas es muy 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 rentable vamos a ver os voy a poner alguna estas ya son de Ranker con el Gigante Noble venga vamos a empezar a ver por ejemplo esta de Golem si esta de Golem venga perfecto para que para que empecemos el Golem es una es una carta muy poderosa en torneos y aquí en los desafíos ya sabéis que se aplican las reglas de torneo y el Golem me parece una una carta brutal aquí normalmente como además no sabemos que cartas va a llevar el oponente yo siempre intento empezar un poco defensivamente más que defensivamente un poco no atacando demasiado para no gastar todo mi maná para ver que cartas tiene el otro jugador y ver así que counters tengo que ir aplicando luego a cada carta que me juega aquí ya veis que le contraré esto bien ese montapuercos y ese mini P.E.K.K.A. con la horda de esbirros vamos dejando tiempo que el Recolector de Elixir vaya ganando vaya ganando maná y vamos preparando porque ya que hemos ganado aquí un poquito maná ya veis que le sacamos maná sabía perfectamente que tenía más maná que él y encima voy a tener el Recolector produciendo ya es el momento de sacar el Golem la baraja de Golem siempre es lo mismo intentamos ganar la carrera del maná y colocamos el Golem rápidamente él nos coloca ahí un Tesla nosotros tenemos la bola de fuego vamos a ver si nos suelta algo más ya sabéis que el Tesla hay que esperar que se levante y una vez que se levanta encima nos saca el Mago de Hielo con lo cual ahí ya podemos tirar la bola de fuego que le metemos al Mago de Hielo perdón al Mago de Hielo y al Tesla aquí con el tronco nos quitamos de encima al Príncipe y con la Princesa y las dos Arqueras nos quitamos el Mini P.E.K.K.A. la explosión ahora encima del Golem que ya sabéis que hace un poquito más de daño se carga al Mini P.E.K.K.A. y encima bueno la explosión ya sabéis del Golem que ahora también afecta a aire eso antiguamente no pasaba con la última auto-dectación lo pusieron es genial para matar a Esbirro con el Golem por eso ahora mismo el Golem es tan poderoso porque antes con una Horda de Esbirro se contrarrestaba bastante bien y ahora lo malo es que la Horda de Esbirro si te puede matar al Golem pero la explosión los sacaba mata ahora sí que nos pasamos por una rachilla de un poco de defensa colocamos el Recorrector de Esbir simplemente hay que defender un poco vamos a darle un pelín más de velocidad a esta segunda parte de la partida que ya es un poco más defensiva por así decirlo veis él nos coloca aquí el Mini P.E.K.A. nosotros soltamos el Golem que nos va a servir tanto para atacar como ahora para defender todas sus tropas como teníamos hay que tener mucho cuidado al soltar el Golem si soltamos el Golem hay que asegurarse de que estamos ganando la carrera de mana y que encima tenemos hechizos baratos para defendernos ya veis que yo ahí tenía tronco y tenía bueno aquí le junto todo el Golem tenía tronco y tenía los espíritus de fuego y ahí al final le acabamos reventando aquí ya veis que la torre nos la va tocando cada más pero su torre también está muy muy fastidiada una vez que estamos acabando una buena defensa también es hacer un buen ataque el meterle rápido a tropas delante para que él no tenga que defenderse y no tenga tiempo de atacar nuestra torre bueno pues esta es una de Golem vamos a ver esta por ejemplo que es de montapuercos y hielo son barajas que yo recomiendo que el hielo lo guardéis ahí hasta el final en esta baraja si podéis y que le vayáis dañando mientras con el montapuercos y que el hielo lo uséis al final para que él no lo tenga en cuenta y cuando haya soltado ahí todas las tropas yo hay veces que sí que es cierto que lo uso al principio porque veo que hay una buena oportunidad pero si tenéis la oportunidad de guardar el hielo hasta el final hasta que podáis meter ahí el montapuercos con alguna otra tropa ahí podéis pillarle todas sus tropas bueno aquí ya veis nos sale con minero defendemos un poquito con mago de hielo no tenemos mucha historia además dan muy poquito tiempo en este desafío dan muy poco tiempo para que veáis vuestra baraja aquí yo creo que se equivoca un poco saca ese ejército de birros que he tirado el veneno por defender un poco pero por si acaso sacaba algo más pero realmente con el mago de hielo y la torre lo podía haber defendido bien y no me ha hecho falta de tirar ese veneno que además me hubiera venido bien ahora contra el tío de mosqueteras ya veis que tiro ahí el hielo contra este tío de mosqueteras porque quiero hacerle todo el daño posible a esa torre ya veremos a ver ahora como defendemos pero si vemos que él ha gastado todo el maná absolutamente él con el tío de mosqueteras ha gastado todo el maná le cuesta 9 no va a poder defenderle montapolco le metemos ahí un hielo y ahí era una buena ocasión ya os digo que lo mejor es guardarlo para el final unos bárbaros también defienden bastante bien al tío de mosqueteras aunque me ha dañado bastante la torre pero bueno ahí tenemos los bárbaros para contraatacar y aunque aquí nos ha colado ese tío de mosqueteras y nos ha hecho bastante daño nos podemos rehacer perfectamente nunca hay que tirar la partida nunca 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 aquí nos viene con el con el minero de nuevo yo intento defender ahí lo posible a ver si la salvaba pero no no iba a salvar esa torre así que nos tenemos que centrar ya en el contraataque para ver que podemos hacer hay que tener mucho cuidado con su con su tío de mosqueteras y si mete el tío de mosqueteras ahora sí que hay que guardar el veneno que bueno a lo mejor no las mata bueno aquí mete el el ejército de de birros que sí que ha habido que gastar el veneno pero todas esas cositas hay que tenerlas en cuenta para ir guardando los hechitos para cuando más falta él ha jugado el ejército de birros y hemos gastado el veneno porque él no iba a poder tirar de todas maneras el trío el trío de mosqueteras así que entramos ya en el último en el último minuto metemos montapuercos por aquí metemos los duendes y aguantamos ahí por si acaso hace falta tirar el hielo él no defiende con lo cual no tiramos el hielo dejamos que el montapuercos tire la torre y él está claro que lo que va a querer es colarnos el trío de mosqueteras si puede ser en la zona central ahora mismo como está ese esa lápida no lo ha colado pero hay que estar muy atento porque el trío de mosqueteras es letal si nos lo tiran en el centro nos revienta la torre en un segundillo entonces hay que tener siempre pendiente siempre hay que tener una lápida puesta o hay que tener siempre los bárbaros preparados para tirarlos para contrarrestar al trío de mosqueteras así que eso hay que tenerlo muy en cuenta aquí defendemos se está acabando esa lápida lo mejor es la otra lápida no ponerla hasta que acabe esta para volver a ponerla que no pare nunca una lápida ahí ya veis que él como hay lápida sigue poniendo ahí las mosqueteras aquí sí que le podemos metemos los bárbaros aunque nos lo revienta ahí con esos espíritus de fuego pero bueno tenemos ahí al príncipe también y un poquito más de daño y acaban muriendo así que defendiendo esto defendiendo esto ya veis que ahora nos viene bien para el contraataque él nos mete ahí un príncipe nosotros metemos aquí el montafuercos y nos mete ahí los espíritus de ejércitos de pirros metí el hielo que no tenía esto ha sido un error gravísimo gravísimo lo que pasa es que él lo contrarresta con un error más grande todavía y me saca dos ejércitos de pirros yo ese hielo debería o haberlo tirado antes antes incluso de ver las tropas podéis tirarlo cuando sepáis que va a tirar tropas tiráis el hielo él tirabais el trío mosqueteras rápido le metemos una lápida en medio unos dudes hay que defenderlo como sea y ahora sí sí que podemos meter el montafuercos y ahora sí si queremos podríamos tirar el hielo perfectamente ahí y acabar con la torre ya iba a caer de todas maneras no va a tirar el hielo pero esa sí habría sido una buena ocasión o en el anterior caso pero habiéndolo tirado mucho antes de tener ese es un error que me ha podido costar la partida pero bueno ahí hemos acabado con ello vamos a hacer alguna baraja distinta más ya sabéis que hay varias barajas distintas hay seis cartas que son fijas dentro de la baraja y otras dos varían venga vamos a ver esta por ejemplo que es de minero perdón de leñador con rayo son barajas que uff no está uno acostumbrado a llevar estas configuraciones porque yo el leñador no estoy muy acostumbrado a jugarlo lo tengo pero no lo suelo jugar la verdad entonces empezamos siempre con unos duendecitos algo que nos cueste poco o nada para ir viendo un poco su estrategia a ver que nos va soltando ya vemos ahí su mago de hielo y su cañón soltamos ahí para ir gastando el mana que no se nos acumule un par de arqueras para ir defendiendo un poquito sin gastar mucho mana soltando las tropas de atrás para ir viendo cual es su estrategia y cual es la mejor manera de atacarnos sobre todo en estos desafíos que son tan particulares lo mejor es hacerlo así aquí ya veis le meto ahora un contraataque bueno con el leñador con los epirros y ya vemos bueno que tiene ahí veneno tiene un mini peca así que nos para el ataque perfectamente pero bueno ya vamos descubriendo un poquito más que más cartas lleva ya digo que aquí es fundamental fundamental en estos mazos que puede ser tal aleatorio puede llevar de todo puede llevar de todo normalmente cuando estamos jugando ranker ya hay unos mazos que son los dominantes y son los que suelen jugar la gente pero aquí puede tocar cualquier cosa puede tocar globo pero sin gigante puede tocar montapuerpos con hielo sin hielo como esta paraja que son un poco variadas la verdad es que no tienen una sinergia demasiado buena son leñador y bueno si tienen algunos bichillos así rápidos para aprovechar la rabia del leñador pero bueno son mazos así un poquito raros que yo no suelo jugar habitualmente aquí ya veis meto el leñador por la derecha viendo que además el ejército de la escaleta va a cubrir un poquito por la izquierda ahí metemos también el caballero oscuro por si acaso nos tira algunas tropillas débiles y aprovechando la rabia del leñador tiramos la torre sin ningún problema ya veis que una vez que tiramos la torre ya le podemos dar un poquito más de velocidad ideal es por lo menos los primeros compases por si el jugador se vuelve loco defender un poquito y cuando logremos defender intentamos contraatacar en el lado contrario para tirar la torre nunca vayáis a por la torre del centro a no ser que haya quedado del primer ataque muy dañada y se haya quedado por ejemplo con 1500 de vida la torre del rey o algo así siempre intentad si vais a atacar alguna torre no vayáis a la del centro que muchos jugadores pierden por intentar obcecarse con hacer las 3 coronas no nos hace falta hacer 3 coronas simplemente nos hace falta ganar así que aquí ya veis que simplemente tenemos que defender un poco él va soltando tropas nosotros vamos defendiendo nos tira monta porco hielo no pasa nada ejércitos de esqueletos ese horno buenísimo el horno es buenísimo tanto como para molestar un poquito ir climando la vida de la torre del oponente para defender es buenísimo porque va soltando tropas va soltando pequeñas arenas de fuego que van haciendo daño a sus tropas y encima es un edificio que viene muy bien para defender vamos a ver que más ejércitos distintos tenemos este por ejemplo de trío de mosqueteras con con minero y recolector bueno pues es básicamente lo que tiene aquí para ganar es el trío de mosqueteras así que tenemos que intentar colarlo como sea como sea el trío mosqueteras sobre todo hay que tener mucho cuidado por ver que hechitos tiene el oponente y ver si tiene rayo tiene bola de fuego cosas así y si tiene esos hechitos hay que intentar forzarle a que los gaste a que los gaste como sea este no me acuerdo si es uno de esos jugadores he jugado contra uno de ellos que llevaba rayo y le gané precisamente por eso aquí creo que además esta partida me tiran la torre por haber aguantado demasiado las tropas me tiran ahí una rabia y ya me como las tropas creo que esta partida pierdo efectivamente la primera torre y es una de las cosas que os digo vale aquí he cometido un error grande he soltado las tropas un segundo tarde y ya se ha beneficiado de la rabia y me ha reventado y la torre y las tropas mucha gente diría bueno esto no se puede ganar ya el oponente estaba diciendo esto está ganado y tal bueno pues hay que rehacerse no hay que volverse loco atacando hay que seguir con la misma estrategia igual ponemos un reconector nos quedan dos minutos de partida es muchísimo encima tiene globo según ponemos el reconector de lisir que ahora ya sabéis que encima es más caro el reconector de lisir nos pone un globo rápidamente para intentar pillarnos sin defensa y nos mete un golpe de globo pero no nos preocupa porque aquí ahora mismo que él nos va ganando un pelín de mana tenemos mucho mana del reconector que nos va a dar ventaja a lo largo de la partida y lo vais a ver ahora que ya digo que lo ideal es no tener prisa no volverse loco y si lo hacéis así y jugáis bien ganaréis las partidas aunque os hayan tirado una torre por un pequeño error al principio de la partida le meto aquí el trío de mosqueteras estoy viendo ya que le está soltando tropas no parece que tenga rayo ni igual de fuego ni nada así porque ya le he visto prácticamente todas las tropas de la baraja y aquí delante del príncipe le meto el trío de mosqueteras ahí va el minero también que es un tanque genial es un tanque genial meto el espíritu de hielo por ser que congelaré también veis a los espíritus que les han echado un poquito de daño también y él tira el zap lo ha tirado un poquito pronto yo hubiera tirado el zap un poquito más tarde y ya veis que el trío de mosqueteras es letal letal como no haya nada que lo pare es letal si no tiene un hechizo o algún tanque o unos bárbaros algo que lo distraiga alguna defensa es letal y lo bueno del trío de mosqueteras es que una vez que hemos tirado la torre como hemos visto en la partida anterior si lo colamos en el fondo justo en el ángulo que hay ahí más al fondo entre las dos torres entre la torre de rey la que queda viva eso es una fiesta eso es una fiesta sobre todo si llevamos algún mazo que lleve rabia en este caso no mi mazo no lleva rabia pero bueno aquí ya veis que hay que defenderlas no quiero caer en el mismo error de antes así que empiezo a soltar ahí tropas meto el trío de mosqueteras para quitarme el globo ahora sí que nos sirve para defender y encima ahora el trío de mosqueteras nos va a servir para atacar tenemos espejo también lo cual hay que tenerlo muy en cuenta porque podemos meter otro trío de mosqueteras ahí adelante creo que ahí está perfecto ya veis en la posición de soltarla y ahora mismo tenemos ahí seis mosqueteras seis mosqueteras disparando es que eso da igual lo que saque es que lo vamos a reventar lo vamos a reventar empiezan a disparar para todos lados y no había posibilidad de defender eso con seis mosqueteras encima ya sabéis que con el espejo salen de un nivel más alto con lo cual son mosqueteras de nivel 8 bueno bueno es la fiesta la fiesta absoluta y él aunque solte ahí un globo aunque nos hubiera tirado esa torre su torre está a 240 y hubiéramos hecho las tres coronas fácilmente fácilmente así que muy contento por haber remontado esta partida que que la verdad es que estaba estaba complicadillo estaba complicadillo después de esos inicios tan malos no sé si queda así algún mazo un poco más distinto este es parecido también este de globo venga uno de globo estábamos frío os voy a poner os voy a poner directamente la última que me ha parecido me ha parecido genial y vamos a jugar la última partida en directo para no estenderos mucho con las repeticiones pero ya veis que salen una variedad de mazos tremenda esta partida es divertidísima 3-1 y yo no sé el tiempo que he tardado pero yo creo que en menos de un minuto ha durado esta partida ha sido brutal ha sido brutal vais a ver que 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 decisión he tomado ahí que la verdad es que ha venido bien encima estaba nervioso porque iba a 10-2 y si perdía ya me quedaba fuera del desafío he empezado tranquilamente con bruja él ha empezado con su mosquetera yo viendo un poquito a ver que que iba a hacer él y si no veía ninguna amenaza muy gorda pensaba meter gigante él ha metido el golem y yo veía que con las cartas que tenía ya veis vamos a pausar ahí un momento con las cartas que tenía era imposible defender un golem tenía gigante tenía espíritus de fuego tenía unos espirros sí podía haber dejado que pasara el golem y haber tirado los espíritus de fuego y los espirros a la mosquetera cuando hubiera adelantado el golem lo malo de eso que pasa que si él detrás del golem luego mete alguna cosa más unas arqueras alguna cosilla más que me maten o tira un zap justo en el momento adecuado y no logro matarle la mosquetera ese golem si sobre y ve con una mosquetera que queda un ruido de vida hubiera perdido la partida automáticamente ¿cuál fue mi decisión? y dije pues a ver que tiene más huevos ¿tú atacas? pues vamos a atacar vamos a jugar sí señor y yo dije vamos a ver quién corre más aquí entonces decidí que iba a correr que iba a correr él dijo golem mosquetera esto es inmortal dije yo inmortal pues venga vamos a por ello y le metí el globo esperando a la rabia que ahora encima cuesta 2 le metí ahí una rabia ya veis que es que el gigante y el globo hacen muchísimo daño mucho más que la mosquetera aquí ahora encima la meto ya unos espirros y aprovecho cuando están todas las tropas para meter la rabia y allí revientan 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 todo no hay posibilidad de hacer nada ya veis que están pegando una paliza a mi torre todavía le quedaron 2.400 de vida una velocidad tremenda la verdad es que no he mirado el tiempo con todo cuanto ha tardado pero ha sido brutal hay veces que tomar esas decisiones y si salen bien salen bien y si salen mal pues que le vamos a hacer pero es que no había posibilidad de defender ahí un golem y una mosquetera no había posibilidad por el que saltemos ya digo unos espirros y unos espíritus de fuego y logremos matar a la mosquetera si el detrás nos mete unas simples arqueras nos mata a algún espirro que quede vivo y las arqueras detrás del golem al final lo acaban matando nosotros a la derecha solo estamos teniendo una bruja porque el gigante ha metido un gigante defensivo pero el golem no hubiera seguido avanzando así que vamos a jugar la última partida para esta sí que me voy a poner me voy a poner los cascos para tener sonido y ya sabéis que en directo la suelo olvidar bastante esto debería haberlo jugado sin hacerlo en directo y haberlo grabado y haberlo traído pero bueno yo creo que tiene mucha más mucha más emoción el jugarlo así y vamos a ver también para que veáis un poco en directo los que no lo hayáis jugado o no lo hayáis jugado mucho el poco tiempo que hay para ver los mazos y aunque ya nos vamos acostumbrando a los tipos de mazos que hay pero hay muy poco tiempo un poco tiempo vamos a ver si somos capaces de hacer las 12 victorias que estaría bastante guay además ya sabéis que las victorias según vais avanzando van dando cada vez más oro y esta es la victoria 12 la que hará más oro y más cartas así que vamos a ver rápido bueno ballesta princesa lanzar rocas y cosas por ahí para distraer nosotros empezamos tranquilos con la princesa vamos a ver y aquí la clave es intentar colar la ballesta así que se la vamos a colar pero ya pero ya metemos aquí un espíritu de hielo para lo que nos pueda soltar es que no meta ahí un globo perfecto ese globo nos va a destruir la ballesta pero bueno no pasa nada ya sabemos que tiene globo ya sabemos que tiene globo que pena esa princesa que ha muerto ahí ya sabemos que tiene que tiene globo así que habrá que defenderla un poquito mejor o esas arqueras no pasa nada no pasa nada no voy a defender esas vamos a meter un contraataque aquí a ver si hay suerte a ver si hay suerte vamos a preparar el zap ahhh vamos vamos ese mini peca vamos ese mini peca a dar un golpe venga por lo menos ha dado un golpe aunque ahora nos queda una una bruja que nos puede dar un poquito de problemas no pasa nada vamos a meter esto aquí esto para defender un poco oh se lo ha tirado donde no debía bueno no pasa nada aquí nos ha dañado bastante la torre no pasa nada no pasa nada metemos a lanzarrocas delante no queremos que esas arqueras no maten a la princesa perfecto venga perfecto ahora si venga 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 esto igual venga vamos para adelante vamos para adelante venga 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 esa ballesta vamos a esa ballesta vamos a esa ballesta meto el espíritu de hielo porque seguro que me va a soltar algo ya veis ahí venga inmovilizo al dragón el tiempo justo para que haga todo el daño posible no distráete aquí ah he saltado de lanzarrocas un poquito tarde un poquito tarde bueno no pasa nada no pasa nada vamos a ver si dispara una vez vamos a meter aquí un perfecto para que dispara una vez y también para que no vamos a meter esta ballesta aquí para distraer al globo y quiero además que se vaya al lado izquierdo esa ballesta me da igual perderla pero no quiero que ese globo me tire me tire la torre y aquí la bola de fuego se la vamos a tirar a esta princesa perdón a esta bruja que me equivoco ya no sé ya ni lo que digo le quedan 18 de vida muere la bruja con eso hay que tirar esto aquí para distraer este globo no queremos que muera no queremos que muera venga esta princesa venga esta princesa ese globo paralizado vamos que estamos a falta de 10 segundos vamos que estamos a falta de 10 segundos vamos a tener sacerdito esqueleto para distraer ahí si como sea este zar venga 5 segundos no 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 me lo tiréis no me lo tiréis no me lo tiréis que no te me da vamos 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 venga en directo oye a lo mejor he cometido algunos errores que ya sabéis que jugar en directo es bastante complicado oh bueno 12 victorias en desafío de la copa del rey está bastante bastante guay ya ves que es 2000 de oro y 100 cartas que es muchísimo por 5 gemas imaginaros que por ejemplo un cofre legendario que vale 500 500 gemas cuando sale en la tienda y lo compramos y sale una sola carta legendaria si jugáramos no nos da tiempo lógicamente a jugar estos cuatro ya 100 desafíos de estos pero 500 gemas da para jugar 100 desafíos de estos eso sería el equivalente a 200.000 de oro y a 10.000 cartas o sea que es una una barbaridad esa 500 gemas es muchísimo por solo 5 gemas 2000 de oro y 100 cartas vamos a ver encima que nos puede salir nos asegura una carta épica 10 especiales igual que ya sabéis que los desafíos normales de 10 gemas y vamos a abrir por supuesto aquí en directo el cofre que partida oye que partida que guay ganar así jugando aquí en directo que es bastante complicado que siempre siempre es difícil oye con con los nervios y estas cosas venga 36 caballeros 53 cañones aquí ya van 89 cartas o algo así ¿no? 99 y efectivamente falta la falta la la épica bebé dragón perfecto perfecto ahora lo estoy lo estoy jugando también bastante así que está bastante bastante bien oye 100 cartas 2000 de oro está está genial ya os digo que aprovechar el desafío de la copa del rey porque es genial aunque ganéis pocas partidas en que ganéis 5 o 6 partidas os van a dar premios muy superiores a lo que valen esas 5 gemas que cualquiera se puede permitir 5 gemas se la dan diariamente los cofres que están habitualmente así que si os ha gustado el vídeo dale un like si queréis que se iba subiendo vídeos de estos de desafíos que tengo uno más preparado de grandes desafíos y tal dejadmelo en comentarios decime en comentarios hasta donde habéis llegado vosotros que tal si os está dando si le estáis sacando partidos seguidme ya sabéis sobre todo suscribíos al canal suscribíos a mi canal que es lo más importante seguidme en las redes sociales no sé ya lo que digo estoy super nervioso estoy super nervioso suscribíos a mi canal para no perderos nada el contenido que subo habitualmente ya sabéis que lo más importante es super vitaminarse y mineralizarse ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!